¿Por qué el protestantismo mira hacia otro lado o intenta ayudar en el campo de las adicciones desde el punto de vista pastoral, psicológico o meramente de consejería? Es la conferencia episcopal que sí desarrolla una hermosa labor dentro del campo del tratamiento de salud respecto a las adicciones, pero no encuentro en general en el protestantismo o en las iglesias de cualquier denominación, en cualquier iglesia o distrito o unión incluso o división, no aparece un organismo, una ayuda controlada, directa, relacionada con las adicciones. O bien se deriva al pastor, que no es un especialista, o bien se deriva a los centros de salud del mundo, que sí entienden que hay un problema de salud pública. Por eso es importante la labor que desarrolla la conferencia episcopal, la pastoral, respecto al campo de las adicciones y por eso es importante tratar este tema. No hay debate. ¿Por qué? ¿Por qué no lo consideramos un problema de salud? ¿Por qué no le damos tanta importancia? Especialmente aquellos movimientos que abogan por la salud, por la naturaleza, la familia, la buena alimentación, pero olvidan qué hacer con las adicciones. Bueno, eso es un tema que no nos toca de cerca y al que le toque, pues bueno, un poquito de misericordia y le vamos a ayudar derivando a los centros. No, la iglesia debería tener sus propios centros y sus propias estrategias para ayudar. No son la gran mayoría de la población mundial los que sufren adicciones, afortunadamente, pero los que las sufrimos debemos tener un mecanismo de ayuda. Porque no es ningún vicio, sino que es un trastorno, una enfermedad y debe ser tratada y orientada. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!